El montaje Adoles House Part 2 o La Casa de Muñecas Part 2 de Lucas Nath ha recibido 8 nominaciones al premio Tony en las categorías Mejor Hora Dramática, Mejor Actor Principal para Chris Cooper, Mejor Actriz Principal para Laurie Metcalf, Mejor Actriz Secundaria y tiene ahí dos, para Condola Rashad y para Jane Hauricell. ¿Qué tal esto? Tiene dos actrices compitiendo en la misma categoría, Mejor Dirección y Mejor Diseño de Vestuario. Como su nombre lo indica, la pieza es la continuación de La Casa de Muñecas de Henrik Ibsen y precisamente comienza cuando se oye a alguien golpear una puerta que se cerró 15 años antes en los acontecimientos de la otra obra. Ahora Nora, el personaje principal, ha regresado y es que después de dejar a su esposo, hijos y nana, se ha convertido en una muy exitosa novelista feminista. La razón por lo que ha vuelto es que quiere finalizar su divorcio y para ello requiere de una firma del ex. Norma entonces es cuestionada y recriminada sobre la que ha sido toda su vida, todos estos años, un tiempo en el que sus seres queridos pensaban que había muerto. ¿Qué tal la historia a...? Imagínate. Y es que La Casa de Muñecas, la primera parte termina en que la puerta se cierra porque ella se va. Es todo el drama para tomar esa decisión y deja todo, deja toda su familia y se va. Bueno, pues entonces ahora sabe uno qué es lo que continúa. En el hotel Sofitel de Times Square me senté a hablar con el autor de esta pieza, A Doll's House Part II, Lucas Nath. Vean lo que me dijo. Emmy Award Winner Lori Metcalf, Academy Award Winner Chris Cooper, Tony Award Winner Jane Howdyshell, y Condola Rashad en A Doll's House Part II. ¡Felicitaciones! ¡Cuán feliz estás con esto! Bueno, estoy asombrado. Es un poco abrumador, es emocionante y eso también me da un poco de miedo. Son muchas emociones en una. ¿Qué se siente tener esta oportunidad de seguir con la historia? Bueno, es genial. En gran manera porque el director y todo el elenco fue nominado y eso significa que puedo pasar más tiempo con ellos. Bueno, puedo visitarlos en el teatro, pero vamos a tener muchas fiestas juntos y se siente muy bien que todo el elenco sea nominado porque hubo mucha parte de evolución y de todo es aplicada. Por favor, háblame del hecho de que escribes algo y luego ves esas líneas transformadas en una realidad diferente. ¿Cómo concilias esos dos mundos? Eso que lees y escribes y lo que vemos en escena. Bueno, la forma en que todo funciona es que realmente trato de estar en los ensayos lo más pronto posible. De hecho, antes de que he terminado de escribir y traigo alguna parte de los diálogos a los ensayos con el grupo de actores y simplemente los oigo leer las piezas y en el lugar empiezo a escribir y pongo más partes juntas y lo hago muchas veces, una y otra vez. Así que la razón por la que esto ayuda es que te asegura que el texto no se convierta en algo completamente separado de la realidad física de la obra. Así que cuando ves que ellos se apropian del personaje, lo que haces es escribir teniendo en cuenta eso para que suene y se vea más natural. Sí, eso es parte de eso. Es parte de mi trabajo y es escuchar. Y la segunda parte del trabajo es decir sí o decir no, porque algunas veces está mal y tengo que notarlo. Pero el primer trabajo simplemente es escuchar lo que está pasando en el lugar. ¿Hubo algún reto particular para este show? No algo tan particular. Bueno, de muchas formas, la creación de la obra fue también como la creación de cualquiera de mis otras obras. Es uno de los desafíos. Es simplemente cortar y unir para llegar a lo central y deshacerse de lo que no es necesario. La edición, ¿verdad? No solamente pasa en el cine, también aquí. Soy muy audaz y mi regalo de la noche para el elenco eran imágenes de líneas que les quería que yo las corte. ¿Fue frustrante para ellos? Bueno, creyeron que era muy gracioso lo disfrutar. ¿Qué significa para tu carrera tener una nominación al Tony? Bueno, significa que más personas van a anotar la obra y más teatros van a saber de ella. Y los teatros tienden a producir cosas que han sido reconocidas a escala nacional porque es fácil para ellos que la audiencia lo vea, para bien o para mal, francamente. Pero también es el tipo de cosas que, bueno, yo soy de Florida, mi familia está muy lejos de Nueva York y no podrían estar en la obra porque hay una cosa a distancia, pero saben lo del Tony, así que es bueno tener este tipo de reconocimientos. Fantástico, gracias. Gracias.